Ahora, nuestra resumida es la edición de la anterior sobre la energía del futuro. Actualmente, la web usa principalmente el HFO para emitir una cantidad de CO2 desproporcionada. Es muy caro y su presta fluctúa enormemente, porque no es un uso bajo de HFO. Teo, nuestra logra es aquí como tornan eficiente. Teo, nuestra baja de 6200 barí de HFO para 4200 barí, pero es ahí aún no es suficiente. Si realmente nos quieren limitar CO2, nos lo metes deshací de HFO. Nos lo podamos hacer de reemplazar con el gas natural y así reducir la emisión de CO2 con 30% a 60%. Además, el precio de el gas natural está más estable con el sumo de HFO. Aunque el gas natural está un combustible fósil, en el momento aquí está ayudando a bajar la emisión de CO2 drásticamente y cumplir con el acuerdo internacional de calentamiento global. La transición de HFO para el gas natural solo nos lo logra. Actualmente, solamente 16% de la corriente está producir con energía renovable. De intención, para el 2030, mitad de nuestra energía consistía de energía renovable. Lo da un reto grande. Paso para el parque de molina de viento y panel solar, lo me haces un terreno disponible y así todas las caras. A pesar de nuestro proyecto de energía renovable, nos lo tenemos que querer explorar constantemente. Con la técnica nueva tiene el horizonte. Que el país viziente está así. Paso para no tener otra opción por copy-paste para Aruba. Está acordado con el cuatro criterio, ¿no? Confiable, pagable, safe y sostenible. La web está siguiendo hacia una transición de energía más suave posible. Para un futuro de energía pagable y limpio. Muchas gracias para seguir una serie de energía de futuro. Nos lo tomamos un break y pronto nos lo está bien con más edición de Pop-Up News. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!